Yo, yo te amo ¡Aquí está! ¡El poder de la cumbia! ¡Kevin! ¡Y su grupo! ¡Tais Man! ¡Así, así, así mi amor! Yo, yo te amo Yo, aún te extraño Días y noches, pienso en mí Como cuando, te perdí No, te he olvidado Yo, aún te extraño No comprendo, tu adiós Dime, ¿cuál fue mi error? ¡Ay, ay, ay! Chiquilla, bonita Yo te quise tanto Ahora que te perdí Me tienes llorando Chiquilla, bonita Yo te quise tanto Ahora que te perdí Me tienes llorando Yo, yo te sigo amando Preinicia Musical Punto com Sin Príncipe Dos mil y tres Seguimos avanzando Talismán Yo, mío, te amo Yo, mío, te amo Yo, mío, te amo Yo, mío, mío, te amo Yo, mío, mío, te amo Días y noches, pienso en mí Como cuando, te perdí No, te he olvidado Yo, yo, aún te extraño No comprendo tu adiós Dime cuál fue mi error ¡Sigue la historia! ¡El encito mamá! ¡My brother! Chiquilla, bonita, yo te quise tanto Ahora que te perdí, me tienes llorando Chiquilla, bonita, yo te quise tanto Ahora que te perdí, me tienes llorando Yo, yo te sigo amando Te perdí mi vida Mientras yo, yo te sigo amando Chiquilla, bonita, yo te quise tanto Ahora que te perdí, me tienes llorando Chiquilla, bonita, yo te quise tanto Ahora que te perdí, me tienes llorando Yo, yo te sigo amando Reiniciamusical.com Chiquilla, bonita, yo te perdí, me tienes llorando Estrella Producciones Chiquilla, bonita, yo te... Estrella Producciones Gracias por ver el video.